Ese empresario que empezó a sospechar sobre su socio, no por tema económico ni tema de trabajo, sino porque algunas veces se ausentaba y contrató a un detective para que lo investigara. A las dos semanas llegó el detective con el informe. Lo siento en una mesa y le dice, mira, le voy a contar. A las tres de la tarde su socio se monta en su coche, va para su casa, le hace el amor a su mujer y se fuma a su puro. Y dice, ah bueno, entonces no era para tanto, que estaba ya asustado. Y dice, no, 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 veo que no lo ha entendido bien, le voy a tutear. A las tres de la tarde su socio se monta en tu coche, va para tu casa, le hace el amor a tu mujer y se fuma a tu puro. Ese hombre australiano que va por la carretera a 250 kilómetros por hora y lo para la Guardia Civil. Le dice al Guardia Civil, caballero, voy a tener que multarle porque va usted a 250 kilómetros por hora. Y le dice, no, no puede multarme porque yo soy australiano. Y mi país, al ser tan extenso, las distancias son muy largas y tenemos que ir a altas velocidades. El Guardia Civil no había visto una australiana en su vida. Y dice, bueno, pues llevará razón. Y dice, bueno, lo voy a multar de igual manera porque va usted por la izquierda. Y dice, no, no puede multarme porque yo soy australiano. Y mi país ha sido colonia inglesa durante muchos años. Desde entonces nosotros conducimos por la izquierda. Y dice, bueno, pues llevará razón. Y dice, bueno, pero de igual manera lo voy a multar. Porque va usted con las luces a apagar. Y dice, ¿cómo? Pero si es de día. Dice, sí, picha, pero en Australia es de noche. Un autobús urbano por una ciudad. Lleno de gente, atestado. Hasta los ojos, hasta las manillas. Y de buena primera se escucha la voz de un tío decir. Oye, que dentro de tres paladas me bajo. La gente lo ignoraba. Al rato. Oye, que dentro de dos paladas me bajo. Ya la gente empezaba a que usted sea. Qué tío más pesado, ¿no? Qué pesado este tío, sí, quillo con bajarse. A los tres o cuatro minutos. Oye, que a la siguiente parada me bajo. Y le responde un hombre, quillo. Pues bájate ya, chiquillo. Qué pesado eres, que eres más pesado que el que mata un cochinovezo. Bájate ya. Y dice el tío, ¿ya? Si es que yo soy fontanero y la barra donde estamos agarrados me la tengo que llevar. Y dice el marinero. Ay, capitán, que nos hundimos. Haga algo, capitán. Haga algo, que nos hundimos. Y le dice el capitán. Vamos a ver, marinero. ¿No sabe ya que esto es un submarino? Llega a una barbería un cliente para poder afeitarse. El dueño le dice. Mira, ahora mismo no te puedo atender porque estoy ocupado con otro cliente. Pero si quieres te puedo atender. Mi aprendiz, que se llama El Novato. Está empezando, pero bueno, se da buenas trazas. Y dice el tío, venga, va, para adelante. Se sienta en el sillón. Mira, empieza el aprendiz. Le pasa la navaja por un lado y le hace un corte. Le pasa la navaja por el otro lado y le hace otro corte. Le pasa la navaja por abajo y le hace otro corte. Y le dice el hombre, a ver, ¿me puede dar una navaja a mí? Y dice, ¿qué pasa? Que esta navaja no corta. Y dice, no, picha, es para poder defenderme.